Se pueden crear hasta 200 buzones de usuario protegidos por una contraseña y hasta 100 carpetas en cada buzón de usuario. Luego, podrá almacenar hasta 400 documentos en cada carpeta. Presione el botón e-Filing, archivado electrónico, en el panel táctil. Presione la pestaña Box Setting, Configuración de buzón, en el panel táctil. Presione un número de buzón en blanco. Presione Setup, Configurar. Presione Box Name, Nombre del buzón, e introduzca el nombre del buzón con el teclado en pantalla. Presione OK. Presione Password, Contraseña, e introduzca una contraseña de cinco dígitos, si así lo desea, con el teclado en pantalla. Luego, presione OK. Vuelva a introducirla en el campo Retie Password, Reingresar Contraseña. Presione OK.